Derivado de la estrategia operativa que se implementa en el territorio michoacano, la Secretaría de Seguridad Pública logró el aseguramiento de 21 armas de fuego, 1.765 cartuchos útiles, 57 cargadores y 55 vehículos durante la última semana. Asimismo, se efectuó la detención de 81 personas implicadas en hechos que la ley señala como delitos. Con el objetivo de combatir toda conducta que trasgreda la ley, la Policía Michoacán no baja la guardia para preservar el orden en las 10 regiones de la entidad y así garantizar el bienestar de la población, por lo que las labores operativas son permanentes. Durante la semana pasada, las tareas de campo permitieron a los agentes decomisar 1.765 cartuchos útiles de distintos calibres, 9 pistolas y 12 fusiles, así como 57 cargadores de igual forma. Se realizó la detención de 81 personas quienes se encuentran relacionadas en hechos delictuosos. Derivado de los filtros de revisión y patrullajes por brechas, fueron asegurados 55 vehículos, de los cuales 32 cuentan con reporte de robo en la base de datos del C5I. Además, se decomisaron 362 gramos de sustancia granulosa, al parecer metanfetamina, y 211 gramos de hierba verde seca, con las características propias de la marihuana. Por último, los uniformados remitieron en el área de Barandillas a 872 personas quienes cometieron distintas faltas administrativas. Los indiciados y lo asegurado fueron puestos a disposición de la autoridad correspondiente para llevar a cabo las actuaciones que establece la ley. La Secretaría de Seguridad Pública trabaja a diario para garantizar el bienestar de las y los michoacanos, por lo cual pone a disposición su número de emergencias 911 para solicitar algún apoyo. Informo para Red 113, Los Más Cervantes.